Ahora vamos a ver como Carlos trata de salvar el olor de Andrés, su super amigo, utilizando a Ganandor contra el mismo Yoshi indestructible de Alan. Alan viene de una racha ganadora, así es que empieza a confiarse un poco. Y pues el resto lo vean ustedes. ¿Qué será mejor? ¿La fortaleza de Ganandor o el gran y poderío de Super Yoshi? ¡Wiya! Perdón, me emocioné. Perdón, me emocioné. De aquí vemos que no hay poder más grande que el poder de la amistad y la venganza.